Dos murales a la revolución, porque León es la primera capital de la revolución contra Estados Unidos. Esta bandera es la bandera de la revolución, Nicaragua. Hay muchas cosas sobre la revolución aquí. Entramos en el Museo de la Revolución. Estoy en el Museo de la Revolución y no grabé durante la exhibición porque era un poco difícil y quería dar el respeto al caballero que me dio un tour por el museo, pero me contó historias difíciles y auténticas sobre la revolución en Nicaragua y era contra Estados Unidos, que obviamente es mi país y no quería decir mucho. Pero sí, ya es una historia complicada. Bueno, fue difícil, pero aprendí mucho y ahora voy a sacar unas fotos. He aprendido mucho sobre Nicaragua y su historia trágica y es un poco difícil escuchar todo aquí, pero hay que hacerlo y es importante aprender. Quería dar el respeto a mi guía, que se llamaba Javier, que era guerrero contra el dictador Samosa y los Estados Unidos. Y sí, hay que tener respeto y cuidar su historia aquí, porque es importante a ellos. Rigoberto Pérez mató a Somoza y esto es justo después cuando le disparó con 35 balas. Unas de estas imágenes son un poco difíciles de ver para que sepas. Aquí en Nicaragua los libertadores de Cuba son héroes, son íconos. Tienes Che Guevara, Daniel Castro y Camilo Cienfuegos, que di sus monumentos en Cuba también, pero son fuertes. Gracias. Gracias.